G, si, chileno, santero, KMC, represento, si, de toda la live record, son secuelas del 73, si, KMC, bien, HMD, si, si. Alcen puños al cielo, siempre el izquierdo, revolución yo llevo en todo momento, gritaremos libertad cuando caiga tu imperio, América del Sur lo pasa mal, y esto es serio. Alcen puños al cielo, siempre el izquierdo, revolución yo llevo en todo momento, gritaremos libertad cuando caiga tu imperio, América del Sur lo pasa mal, y esto es serio. Hablo de un país que sigue llorando en silencio, un país que sigue buscando los cuerpos de miles de muertos, asesinados por tener sus propios pensamientos, personas que no estaban de acuerdo con un hijo de puta que vendió a su propio pueblo, a otros sin embargo les dio tiempo a salir corriendo, buscando un sitio donde no existiese el sufrimiento, un sitio donde no hubiese el peligro de sentir un tiro en la nuca en cualquier momento. Así son las cosas, así es como las cuento, redadas en la noche de igual casas o conventos, paseos nocturnos y a lo lejos hoy en tiros, como puedes decir que la democracia ha vencido, bebes en la calle, vas y caes detenido, eres censurado en cuanto suelta dos palabras con sentido, tenías a Pinocho en el gobierno y con poderes vitalicios, no sé si estáis en vuestro pleno juicio, o llega hasta tal punto vuestro nacionalismo, y con tal de decir que Chile funciona bien, sois capaces de engañaros incluso a vosotros mismos. Alcen puños al cielo, siempre el izquierdo, revolución yo llevo en todo momento, gritaremos libertad cuando caiga tu imperio, América del Sur lo pasa mal, y esto es serio. Alcen puños al cielo, siempre el izquierdo, revolución yo llevo en todo momento, gritaremos libertad cuando caiga tu imperio, América del Sur lo pasa mal, y esto es serio. Hablo de un país donde la dictadura se disfraza, de democracia la censura está a la vuelta de la esquina, allí donde se quedan embarazadas las niñas y se casan obligadas arruinando sus vidas, allí donde hay niños que no van al colegio, pues deben salir a la calle a buscarse la vida, allí donde hay familias escarbando en vertederos buscando comida, porque el padre de familia se gasta el dinero que gana en bebida, sé que parece mentira, que en pleno siglo XXI haya estas movidas, pero son verdad, y es que yo las veía y les veía día a día, en el parque rodeados a una bolsa de pegamento intentando olvidar las heridas, no voy a decir que está la historia de mi vida, pues sería mentira, pero puedo decirte que es la historia de miles de niños que vivían donde yo vivía, niños que con solo 10 años sabían de la calle, más de lo que yo sé hoy en día, niños que representan la cara de Chile, que en un catálogo de viajes jamás te saldría, y ya sabía que había gente que podía llegar a enfadarse al oírme hablar, pero que más da, si Chile no solo viña del mar, Chile no solo viña del mar, que va, alce en puños al cielo, siempre el izquierdo, revolución yo llevo en todo momento, gritaremos libertad cuando caiga tu imperio, América del Sur lo pasa mal y esto es serio, alce en puños al cielo, siempre el izquierdo, revolución yo llevo en todo momento, gritaremos libertad cuando caiga tu imperio, América del Sur lo pasa mal y esto es serio, alce en puños al cielo, siempre el izquierdo, revolución yo llevo en todo momento, gritaremos libertad cuando caiga tu imperio, América del Sur lo pasa mal y esto es serio, alce en puños al cielo, siempre el izquierdo, revolución yo llevo en todo momento, gritaremos libertad cuando caiga tu imperio, América del Sur lo pasa mal y esto es serio, ¡Gracias!